Aquella que tú besas Es bella y no es sincera, te oculta la verdad Hoy te entrega su vida, ayer me hizo morir Te cuentas como ama y me lastimas Otras horas de piaceres que te brindan Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Aquella que tú besas, aquella que tú amas Aquella que me cuentas, ha sido mi mujer Me cuentas como ama y me lastimas Las noches de piaceres que te brindan Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Era mi preferida, hoy el dueño eres tú Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Nunca lo sabrás, que ella era mi vida Nunca lo sabrás, que ella era mi vida